Hola, vamos a demostrar cómo hacer un retorno a partir de una orden de compra y poder guardar su razón de retorno. Primero que nada nos metemos a Inventario, entramos al menú Configuración, seleccionamos Razón de Retorno y acá puedes crear todas las razones que tú quieras para configurar el retorno. Después vamos a ir a una compra, vamos a confirmar esta compra, vamos a seleccionar su albarán de salida, vamos a editar y seleccionar que van a entrar 200 productos, voy a pulsar sobre guardar, voy a validar esa albarán, voy a hacer una devolución del total de los 200 productos. Cuando hago la devolución el sistema me va a pedir la razón de retorno, que es el modelo que habíamos creado, y también me va a pedir unas notas. Por ejemplo, se cambió por la talla, pulso sobre guardar y ahora si voy a Inventario, voy a Operaciones, Transferencias, veo todas las notas que tengo asociadas directamente a cada una de las transferencias que he realizado, por ejemplo, Cambio de Producto, y así puedo filtrar y saber cuáles son retornos o no. Bueno, eso es todo y chau.